para que no los vaya a sacar. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos ustedes, señoritos y señoritas. Mi nombre es Emil Pulido, yo creo que por el grupo de WhatsApp yo ya había hecho la presentación. Pertenezco a la región, no al Rizoralda. Yo sé que aquí hay personas de otras ciudades. La gran mayoría creo que son de Pereira. Ahora el grupo que tuve en la tarde, ese sí es un grupo totalmente de la costa. Hay personas de diferentes partes de esta región. Pero acá la gran mayoría, yo sé si estoy completamente seguro que la gran mayoría son de Pereira, aunque sé que también hay personas de otras ciudades y municipios. Entonces, les doy la bienvenida. Pertenezco nuevamente a la regional Rizoralda, pero al centro de comercio y servicio en la ciudad de Pereira. Acá en Rizoralda tenemos tres centros de formación. Pertenezco, el que está ubicado, puede ser, quita al lago para los que conocen. Comercio y servicio, porque acá está atención al sector agropecuario y el centro de innovación y desarrollo tecnológico, que es el de Dos Quebradas. Ahí creo que es un poco más extenso el nombre. Bienvenidos, curso complementario de Excel básico. Ya ahorita en el recorrido que hacemos, les presento el programa, les doy todas las indicaciones del caso, pues como para que a ustedes les quede claro, no tengan dudas, no se generen esas, a veces como esos, Eumir no me dijo, sí me dijo, no. Acá la idea es que les voy a tratar de, o sea, de que quede muy puntual, muy preciso, y que ustedes queden listos, claros con lo que vamos a desarrollar de ahora en adelante. Entonces, vamos a iniciar con el proceso de asistencia. Y obviamente, pues yo sé que muchos a veces dicen, no, pero para qué graban, bueno, todo el cuento, ya también les voy a explicar esa parte de la grabación, porque eso es un elemento fundamental para nosotros los instructores del SENA, y creo que para todo, yo por ejemplo en este momento estoy haciendo una maestría, y en cada sesión que tenemos con los diferentes doctores, ellos siempre graban las clases. Y Omar, ¿vas a preguntar algo? Bien, pues. Bueno, cuando necesiten preguntar algo, con mucho gusto, eso no se pongan ahí, venga, a veces yo escucho que levantan la manito, y más cuando estoy compartiendo pantalla que estoy por fuera de la sala, a veces no alcanzo a escuchar, entonces tranquilos, pueden intervenir, no tengo ningún problema con eso. Les voy a compartir, ahora aquí por el chat, les voy a mostrar primero lo que voy a hacer ahí con lo de la asistencia, para que miremos lo que son las actividades concertadas, les muestro el link, ahora se los copio acá en el chat, pero ahorita por el grupo de WhatsApp, les comparto todos los links, el de asistencia, el de plataforma, el de canal en YouTube, donde van a ver las grabaciones, y solo por hoy, solo por hoy, les comparto el link de la grabación de esta clase, ¿con qué objetivo? De aquellas personas que no pueden, o no pudieron estar en esta sesión sincrónica, pues que se pongan al día. Acá, por ejemplo, María Alejandra, Diana, Julié, Isabel, Edilza, los que alcanzo a ver acá en pantalla, Xiomara, pues obviamente como están acá, ya les va a quedar claro el tema, no hay problema, pero apenas se los comparta por el grupo, automáticamente ustedes ya saben que no tienen necesidad de volver a ver esta grabación, solo para aquellas personas que no asistieron. Es importantísimo, porque desde aquí ustedes van a partir para que hagan el proceso de forma correcta, y no se generen a veces esas, tranquila, Angélica, no hay ningún problema, y no se generen esas dudas a veces, no necesarias, que nos generan es confusión, y no terminamos pues de pronto haciendo el proceso de forma correcta, o a veces me escriben, ah, es que yo pensaba, entonces yo le respondo, ¿y por qué no me preguntó? No, es que me da pena, yo no tengo su número, y le digo, ¿cómo no tiene mi número? Si en el grupo de WhatsApp está el que dice administrador, ese es mi número, y es el número personal. Lo que pasa es que en el grupo de WhatsApp no les deja escribir, pero usted me escribe, o sea, le da ahí al administrador, envía el mensaje, ustedes, no, todos tenemos maestría en WhatsApp, y en YouTube, entonces me envían un mensaje de forma personal, y ya, paren de contar, ahí no hay ningún problema. Entonces, nos vamos a ver, cada ocho días, los lunes, perdón, martes, ayer estuvo otro grupo, entonces, tengo todavía pegado el chip de lunes, nos vamos a ver, los martes, la ventaja del martes, pues, que no hay festivos, entonces, vamos a tener recorrido directo, en cambio con los de lunes, por eso estaba confundiéndonos, el de lunes sí tenemos cuatro festivos, un mes, que no tenemos clase, que hay dos en junio, uno en mayo, otro en julio, entonces, eso afecta mucho la formación, pero ustedes que están en martes, pues, es de corrido, ahorita que vean la, la programación, ahí se van a dar cuenta, pues, hasta qué fecha iríamos con el curso. Siempre nos vamos a encontrar, en este mismo canal, yo de igual forma, en la mañana, hoy muy temprano, les envié el mensaje, porque yo sabía que, como la gran mayoría son nuevos, pues, entonces, empieza uno como, ven, este más, será que se va a escribir, será que, por cuál es la, la videoconferencia que vamos a utilizar, el link, bueno, etcétera, entonces, por eso madrugué, como a escribirles eso, pero generalmente, en el transcurso de cada martes, yo les estaré, enviando, ese mismo saludo, que les di hoy, cordial saludo, el día de hoy, martes, con la fecha que estemos, a las 6 y 30 pm, nos vamos a ver, en videoconferencia sincrónica, y vuelvo y les comparto el link, porque a veces, algunos los borran, bueno, etcétera, pero yo siempre trato de utilizar el mismo, o sea, hoy donde se están conectando, es el mismo que vamos a utilizar, dentro de 8 días, 15 días, y semanas siguientes, para evitar eso, de que se confundan, y bueno, y después digan, no, es que este man utiliza uno, una clase, en la otra, otro, no, la idea es utilizar el mismo, para evitar ese tipo de confusiones, hasta ahí, hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran compartir, con mucho gusto, los escucho, las escucho, bien puede Alvisa, buenas noches, buenas noches, quiero preguntar, este curso, qué duración tiene, ya vamos para allá, ahí se van a dar cuenta, en las actividades concertadas, la duración del curso, claro que sí, ah bueno, gracias, perdón, con gusto, tranquila, estoy adelantando, no, pero está bien, a mí me gusta, antes que pregunten, porque eso de pronto, puede ser otra pregunta, que tenía alguien, no, ya hay en actividades concertadas, ahí se van a dar cuenta, hasta qué fecha vamos, no, es muy bueno, que pregunten todo eso, a mí me parece muy interesante, antes cuando no preguntan, es donde se generan las inquietudes, y quedan como esas lagunas ahí, alguien más, algo que quieran preguntar, bien, bien, listo, entonces vamos a empezar, con asistencia, ahí van a encontrar, las actividades concertadas, entonces voy a abrir acá, el navegador, mucho cuidado, la dirección, que yo ahorita voy a escribir, ustedes la tienen, que escribir, en la barra de dirección, no pueden ir a Google, y colocarla en Google, en el buscador, en la, en la barrita de búsqueda de Google, porque si no, no los va a llevar, a la dirección que necesitan ir, entonces, cuando usted abre su navegador, llámese Firefox, llámese Google Chrome, llámese Edge, llámese Internet Explorer, llámese Safari, llámese el que se llame, ustedes saben que, todos los navegadores, tienen esta barra, de dirección acá arriba, no pueden utilizar la de Google, porque si no, vuelvo y les repito, no los va a llevar, a donde los tiene que llevar, aquí ustedes van a escribir, la siguiente dirección, ekaedumatica.com, slash, asistencia, esa, es, la dirección, eka, y la tienen que escribir, correctamente, porque si no, tampoco les va a cargar nada, a veces se enojan, y me mandan foto en el WhatsApp, y me dicen, Eumir, eso no está sirviendo, y yo le digo, ok, la asistencia, llevo media hora aquí, tratando de conectarme, y eso no me sirve, entonces, yo le digo, mándeme la foto de la dirección, y claro, la escribieron mal, cuando la cargan de forma correcta, los va a llevar a esta página, asistencia, cursos complementarios, yo les voy a copiar el link, pero recuerden que ahorita se los comparto en WhatsApp, para que lo tengan ahí, y ya les voy a explicar, qué hacen en ese link, ahí está, entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Ustedes se dieron cuenta, que en el grupo en WhatsApp, ya hay un número de ficha, recuerden, que cuando ustedes se matriculan, en cualquier programa, de formación con el SENA, allá no existen los grupos, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados en el colegio, y yo sé que acá hay chicos todavía de colegio, de grado 11, y grado 10, hay algunos que están haciendo el curso, entonces a nosotros nos asignan en un grupo, en el SENA se llaman fichas, ustedes pertenecen a la ficha 2534157, que es esta de color amarillo, la próxima semana yo voy a tener más fichas, entonces por eso les estoy colocando como colores, para que les quede más fácil, además el número se lo tienen que aprender, es muy fácil, es muy sencillito, ese es su número de ficha, ojo lo que les voy a decir, estudiantes, los que me fueron reportados, enviados por el profesor César, mucho cuidado, ustedes todavía no están vinculados, a esa ficha, ¿por qué motivo, razón, circunstancia? porque cuando yo recibí los documentos de ustedes, yo ya había solicitado la apertura de esta ficha, por consiguiente no los pude vincular, pero como tengo pendiente, todavía abrí tres grupos de básico, yo los voy a vincular, a ustedes específicamente, los voy a ubicar en una ficha de esas, entonces, ojo, los que no, me aparezcan ahorita en lista, son las personas que oficialmente, no están matriculadas, obviamente en esa ficha, pero eso no es problema, ustedes esperan, que la próxima semana, ya me empiezan a salir, los números de ficha, donde ustedes van a quedar matriculados, cuando esos números de ficha, salgan, automáticamente, en la próxima sesión, yo ya les voy confirmando, estudiantes, tal ficha, pulanito, tal ficha, ¿para qué? para que usted lleve el control de su asistencia, en esa ficha, eso es claro, o hay alguna pregunta, bien, puede hagan todas las preguntas que quieran, para que no se me, se me enrede, Diana Marjorie Mejía, entonces, como usted me está preguntando, voy a hacer el ejemplo con usted, no sé si usted está en esta ficha oficialmente, la ficha de este grupo, es la ficha que yo acabé de mencionar, la 25, volteo porque yo las tengo copiaditas acá, en una hojita, la ficha 25, 34, 1, 57, entonces, usted se viene, para esta dirección, que ya se las copié ahí en el chat, cuando la cargue, usted va a ingresar a la 25, 34, 1, 57, y usted va a encontrar ahí, muy bien ahí ya, Oscar Javier Díaz, que ya hizo la tarea, va a encontrar esta ficha, en esta ficha, las personas que aparecen acá, son los que oficialmente, oficialmente, están registrados, en Sena Sofía, en esta ficha, son los que oficialmente, pero yo sé que muchos, de los que están conectados, el día de hoy, porque hay unos que me dijeron, yo no puedo hacer el curso el lunes, pero también, como me dijeron tarde, o de pronto, por el número de personas que tenía, yo ya los había, vinculado, yo no lo puedo hacer el lunes, entonces yo ya lo sabía, o sea, no lo puedo hacer el lunes, y yo ya los tenía en ese grupo, entonces le dije, no, pues para que no pierda, yo voy a abrir un grupo, el día martes de básico, conecten ese, conectense en ese grupo, apenas salga su ficha, yo le digo, para que usted siga el control, de su asistencia, entonces, usted abre la ficha 2534157, que es el que está, en el número de WhatsApp, es el mismito, ahí miren, que muy juiciosamente, muchos de ustedes, ya están colocando, que están en esta videoconferencia, ese es el proceso, y el control, que usted debe hacer, si lo están haciendo, desde celular, ojo, eso se puede hacer, desde celular, pero para poderlo hacer, desde el celular, usted tiene que instalar, la aplicación, Google chip, o sea, usted tiene que ir al Play Store, y descargar esta aplicación, porque si no, usted lo carga en el celular, y él le muestra la lista, pero no le deja sacar, esta, el listado de validación, para que coloque el sí, entonces, queda muerto, entonces, ¿qué tiene que hacer? en el Play Store, instala la aplicación, y ahí apenas, vuelve y cargue la dirección, ahí se le va a permitir, que usted haga ese cambio, ¿qué van a hacer? usted va a registrar, su asistencia, en la fecha, vea que ya hay muchos, que lo están haciendo, vuelvo y repito, acá hay personas, muchas, empezando con los estudiantes, de, el profe César, que no están registrados, en esta ficha, la ficha de ustedes, va a salir, para la próxima semana, cuando salga, yo les notifico, ustedes sigan asistiendo, a este curso, normal, no hay ningún problema, y, cuando ya esté la ficha oficial, ya ustedes siguen manejando, su asistencia, en esa ficha, no hay ningún lío, por eso, ¿qué van a hacer? cuando estemos, en el proceso sincrónico, en este, usted automáticamente, si quiere, lo hace al inicio, o lo hace al final, como usted ya tiene, la dirección, usted ingresa ahí, y marca su asistencia, eso es todo, miren que es muy sencillo, acá, en esta asistencia, ustedes se pueden dar cuenta, que ya aparece, toda la programación, ya Diego, Diego Alberto, yo ya se la marco, tranquilo, usted aparece oficialmente ahí, yo ya se la marco, Diego Alberto Sánchez, yo busco acá Sánchez, Diego Alberto, y simplemente le coloco, listo, el que de pronto tenga esa dificultad, me dice, yo se la marco, no tengo tampoco ningún problema, o me escriben por el WhatsApp, yo mismo, mira que yo estuve, pero no puede marcar la asistencia, por favor me la marca, no hay problema tampoco, bien pueda Luisa Fernanda, si es Luisa la que levantó manito, si, Luisa, bien pueda, no, bueno, entonces, ¿qué están haciendo? cuando miren, miren lo fácil que es, marcar su asistencia, punto, ese es el paso, que no pueden olvidar, porque a veces me preguntan por allá, ustedes se van a dar cuenta, que dentro de ocho días, yo les digo, no se les olvide marcar asistencia, y ojalá que no me pase, pero generalmente alguien dice, venga, ¿cómo así, profe, dónde marco la asistencia? Entonces, ¿yo qué le voy a decir? ¿Usted estuvo en la clase de hace ocho días? Ah, no, profe, es que venía con Felipe, y pues esa ya tenía mucha rabia, yo le digo, no, tranquila, no se preocupe, yo no estoy preguntando por qué no pudo asistir, usted ya es adulto, aunque vuelvo y repito, aquí yo sé que hay menores de edad, pero de igual forma, yo pienso que son personas que si me recomiendo el profe César, es porque confían en esos estudiantes, igual que yo, entonces yo no me voy a poner en el juego de que venga, usted sí marcó, no marcó, usted sí asistió, no asistió, pero no, ya cada uno sabe cómo va a llevar este proceso formativo, y yo pienso que así se disfruta, se pasa mejor, no hay problema, entonces dentro de ocho días no falta el que me va a preguntar, ay, Eumir, venga, ¿y dónde marco la asistencia? Yo mismo le voy a decir, ¿usted estuvo en la clase? No, ¿vio el video que le compartí por el grupo? No, es que mira que estuve, tiene que verlo, porque esa es la manera en que usted ya sabe, que apenas terminemos la sesión, pues marca su asistencia, o dentro de ocho días, usted ya ni me va a preguntar, porque usted asistió a la videoconferencia, o no pudo estar, porque estuvo enfermo, porque peleó con Felipe, porque él peleó con Diana, porque el gatico se enfermó, etcétera, etcétera, porque puede pasar miles de cosas, somos humanos y eso es válido, no hay ningún problema, entonces usted ve la videoconferencia, y se pone al día con su asistencia, usted es el que lleva control, de su proceso formativo, es usted, el que me solicitó, que lo vinculara a este grupo, o a este curso, porque veía una necesidad, o una falencia en su formación, porque usted necesita, fortalecer sus habilidades en el manejo de Excel, aquí yo no creo que no haya ninguno obligado, no creo, entonces ya le marco, con mucho gusto, entonces, eso es lo que sucede, Deiris, no estás en el grupo de WhatsApp, entonces ya les paso el link, te quedas al final, por favor, para yo compartirte, el link del WhatsApp, para que te vincules en ese grupo, listo, claro que sí. Profe, buenas noches, buenas noches, discúlpeme, yo soy mi yerladicano, pero mira que como yo estoy desde el celular, no me deja marcar la asistencia, usted me colabora con eso, por favor. Sí, entonces me esperan hasta el final, porque ya como hay varios, para que no perdamos ahí como la onda, me esperan hasta que me esté despidiendo, y me dicen, y yo les marco de uno, no me preocupen. Ah, bueno, muchas gracias. Hacemos ese proceso, sí, para los que pronto se les dificulte, y todavía no puedan descargar la aplicación, o tengan ese inconveniente, no se preocupen, que ahorita al final me dicen, me van escribiendo, ah, por favor, a mí ahí, y yo les voy marcando, no hay ningún lío con eso, no se preocupen. Listo, ahora como tengo que repetir los, los mensajes, me esperan, no se vayan a desconectar, porque cuando yo les digo, bueno, apenas hago este movimiento, eso aparece todos los que se van desconectando, me esperan los que no han podido marcar asistencia, porque se me pasa, como son tantos, se me pasan, entonces por favor me esperan ahí al final. Listo, entonces primer proceso, asistencia, fundamental, con esas asistencias que yo llevo el control, para poder decir al final, si usted aprueba, o no aprueba el curso, entonces después no me pueden salir, no, a mí me llegó el mensaje, de Sena Sofía, que no apruebe el curso, y cuando yo voy y miro el control de asistencia, sin marcar, yo le digo, no, es que, mire el número de personas que hay en este momento, 45, ahí le resto mi imagen, y la, y lo que estoy compartiendo en pantalla, es muy complicado aprendemelos, y más por acá, cuando los tengo en salón, yo me aprendo los nombres, los identifico, los conozco, visualmente ya sé quiénes son, pero acá es muy difícil, algunos se dejan ver, otros se ocultan, otros ya están acostados en la cama, otros tienen el perrito encima, la noviecita, entonces es muy complicado, entonces uno entiende, que este proceso formativo, tiene mayor distractores, entonces no los puedo identificar, ahí por las fotos, pero créanme que son cientos de personas, que están en capacitación en este momento, entonces quiero que entiendan eso, y no piensen que es que, ah, se mantan canso, que no le marca a uno, que se le olvidó, yo por eso no, y necesito que me escriban, cuando tengan alguna inquietud, si no quieren colocarlo por acá, porque les da pena, que no sé por qué les da pena, o si me quieren llamar, con mucho gusto, si yo no contesto, si ahorita, por ejemplo, ahorita Timbray lo alcanzaron, yo creo que escuchar, yo después de que empiece mi formación, yo ya no contesto, si me escriben al WhatsApp, Eumir, no he sido capaz de ingresar a la clase, a las 8 que terminemos, o antes de las 8, yo ya les estoy, uy, qué pena, cómo le parece que estaba en clase, haz que necesitaba acceder, y usted no me daba permiso, muy seguramente le dio mala dirección, porque no me apareció ahí, mire que yo le estoy dando acceso, a las personas que, que en este momento apenas están entrando, entonces, eso es lo que quiero que quede claro, si tienen dudas, con mucho gusto, lo pueden hacer, pregunten, ¿queda claro el control de asistencia, o hay alguna inquietud? Ya sabe que los que no aparecen, no se preocupen, ahorita les voy a mostrar, una ficha que me tocó que abrir, que inicialmente eran 32 personas, y ya les voy a mostrar, cuántas personas me tocó generar en esa grupo, bien pueda Eber, Luisa se le quedó la manito levantada, se la voy a bajar ahí, taque, listo, Eber yo creo que está como tratando de hablar, pero se le apaga el micrófono, si algo me escribes, por favor, ahí yo ya miro, listo, muy bien, entonces, primer punto, asistencia, ahora sí, actividades concertadas, entonces, en la asistencia, aparece la programación, mire que vamos a tener clase, cada ocho días, ya está programado, ¿cuándo vamos a finalizar? porque ahorita una compañera preguntó, y dijo, uy, me estoy adelantando, no, es muy buena pregunta, finalizamos, el 21 de junio, eso se ve larguísimo, pero créanme que eso se va rapidísimo, además este mes ya se acabó, ustedes tienen clase, está ahí dentro de ocho días, y ya se acabó abril, sigue mayo, hay un festivo, sigue junio, dos festivos, eso se fue rapidito, terminamos el 21 de junio de 2022, ojo, ustedes ven, que se postulan cuatro actividades, eso es lo que se llaman actividades concertadas, por favor, no se estresen, que mira y dice, que formato se entrega el 3 de mayo, y que tengo que hacer, y por donde se lo envío, se lo envío por el whatsapp, tranquilos, yo lo que necesito, es que les guste el curso, y apenas terminemos, el, 21 de junio, ustedes desde por aquí, ya me están preguntando, que quieren el intermedio, eso es lo que yo necesito, que les saquen gusto, que entiendan, que Excel es una herramienta, muy poderosa, y que se puede utilizar, de forma correcta, sin tanto lío, sin tanto complique, que los puede volver, demasiadamente productivos, que ustedes pueden ser, el diferenciador, con su colega, y que a usted lo pueden, dejar ahí en ese puesto, simplemente porque utiliza, esa herramienta, de forma correcta, entonces yo lo que necesito, es que el 14 de junio, ya me estén preguntando, por el intermedio, eso es lo que necesito, entonces, de esto, no se preocupen, de eso me encargo yo, cuando haya, alguna actividad, para realizar, para entregar, yo mismo, se los voy a indicar, les voy a decir, cuál es esa actividad, cómo la deben entregar, qué deben hacer en ella, por ahora, a disfrutar el curso, punto, nada más, queda claro, o hay alguna inquietud, alguna pregunta, yo siempre voy a estar preguntando así, hay alguna pregunta, a veces dicen, ay tan cansón, sí, cansoncísimo, porque siempre que termino algo, hay alguna pregunta, hay alguna duda, los escucho, Jonathan, bien pueda, no, bueno, alguien más, no, profe, me voy el dedo, listo, eso está bien, ojo, con el dedo hermano, miller, bien pueda, le hago una pregunta, siempre debemos de estar, desde un PC, ¿cierto? para poder utilizar mejor las herramientas, correcto, cuando ustedes vayan a trabajar con el PC, el escenario ideal, es que de pronto ustedes estén en un computador, primero, porque Excel no se puede instalar en un celular, y más si tiene sistema operativo Android, en un sistema operativo Android, no se puede instalar Excel, usted puede utilizar Google Chip, y puede utilizar WPS, y un libre Office, y etcétera, pero no es Excel, muy buena pregunta, muchas gracias, lo ideal, el escenario perfecto, es que usted tenga un computador, donde tenga Excel, porque el programa que vamos a trabajar es Excel, no Google Chip, ni libre Office, ni Open Office, ni WPS, no, vamos a utilizar, el Excel, entonces, si usted tiene el computador, obviamente se le va a facilitar, para que pueda trabajar, ojo, aquí se pueden generar dos escenarios, uno, donde tú puedas trabajar simultáneamente conmigo, yo abro el archivo, lo voy ejecutando, les voy explicando, qué es lo que tienen que hacer, y ustedes, algunos que tienen esas herramientas digitales bien, pueden ir haciéndolo, mientras me van escuchando, hay otros, por ejemplo, como el caso mío, yo tengo que primero ver, para luego hacer, entonces, yo lo que hago es, que primero miro, a veces tomo apuntes, y luego hago, para eso queda también la grabación, porque si usted en algún momento, ve que hay un tema, que como que no le cuadró, para eso le va a quedar grabado, para que usted luego se remita a ese video, y termine de hacer lo que tenía que hacer, para que le coja el trabajo, el amor y el cariño a Excel, porque Excel es una herramienta muy poderosa, vuelvo y se lo repito, si te queda claro, profe, señor, muchas gracias, profe, y otra pregunta, ¿dónde van a quedar grabados, por ejemplo, las clases? ¿usted le ha subido a una plataforma, nosotros tenemos acceso, o cómo va a ser, me explica por favor, gracias. Ya vamos para allá, muy bien, esa es la, tercer, tema que vamos a abordar acá, ¿alguien más? eso es bueno, que a veces prendan las cámaras, yo por ejemplo, hoy la aprendí, porque pues por presentación, porque hay que hacerlo, hay en algunos escenarios, donde yo no la aprendo, para que a veces no genere, digamos, como, como esos baches de, de conexión, porque como estamos consumiendo, un ancho de banda, hay simultáneamente, en este momento, ya 46 personas conectadas, entonces genera eso, créanme, créanme que a mí me encantaría, ya hoy día, Ana Marjuri, créanme que a mí me encantaría, conocerlos a cada uno de ustedes, por ejemplo, yo tengo ahorita un grupo acá, en la biblioteca de Confamiliar, los lunes, que fue un Excel intermedio, que empecé, acá hay un compañero, que está conmigo, en la biblioteca de Confamiliar, que también está haciendo el básico, al mismo tiempo, y, es muy elegante, porque yo los tengo cercanos, los conozco, me pueden invitar al Tindico, podemos charlar, me pueden levantar la mano, yo me acerco y le digo, donde sigue, a mí te va a ir envidiándome, con el cafecito, y, y eso se genera, un ambiente diferente, pero créanme que acá, también lo podemos lograr, siempre y cuando, pues, obviamente, ustedes también pongan de su parte, créanme que por mi parte, yo voy a hacer lo, que sea, para que el curso, sea de su agrado, para explicarles, de la mejor manera, mira, pero eso sí, tienen que preguntar, tienen que estar ahí pendientes, tienen que estar haciendo, muy probablemente, lo que yo estoy haciendo en ese momento, vuelvo y le repito, muy seguramente, muchos no podrán hacerlo, porque pues, tienen que primero mirar, para eso queda la grabación, que ya vamos a hacer el siguiente tema, Marjorie me había levantado la mano, luego sigue Jorge, Marjorie, bien puede dar, hola, buenas noches, buenas noches, yo inicié también ayer, en el curso de intermedio, en confamiliar, usted era la que estaba, atrás, con el, que estaba en una reunión, entonces, sí, pues acá, con mucha expectativa, también para el curso, básico, que me parece muy importante, pues, nivelar ahí, esos dos, dos ciclos, y, pues aparte de, de presentarme, pues también le quería hacer una consultica, profe, hay una compañerita, que me dice, que no logró, como inscribirse, y quiere, pues participar, y como es el primer día, no sé si pueda yo enviarle, el link, del Google Med, para que esté en la clase, y ya, usted la pueda registrar, estos días, o ya no se puede, si se puede, claro, yo todavía tengo un grupo, de miércoles, de básico, y ahorita les voy a mostrar, para que se den cuenta, de lo que hablo, porque una vez se dice, ah, semana habla mucha carreta, pero ya se han dado cuenta, de la magnitud, de lo que están solicitando, las empresas de capacitación, en Excel, claro, mándale el link, para que se vincule de una, y ella que se me quede al final, para ya hablar, y mirar a ver, en qué grupo la puedo asignar, y ya, ya verá, si sigue viniendo los martes, y marca su asistencia, en el grupo en el que quede, yo no tengo ningún problema, por eso. Ah, ya, vale, entonces ya le reenvío el link, muchísimas gracias. Bueno, bien, qué chévere. ¿Qué tal la diferencia, allá acá? Sí, es, es muy, notoria, porque pues allá uno está, presencialmente, logrando preguntarle a usted, si algo no le funciona, no da, y si aprende, pues como más rápido, no sé, pues igual acá, uno tiene que estar más concentrado, el tema de distracciones, por ejemplo, aquí estoy encerrado, yo en una habitación, porque mi hijo me pregunta, mi mamá una cosa, que la televisión, que no sé qué, es complicado, pero pues ya es compromiso de uno, totalmente. Correcto, ahí estamos de acuerdo, este medio, es chévere, porque ustedes se van a dar cuenta, que aquí, yo sé que muchos están pensando, en virtualidad, esto no es virtual, esto es clase, sincrónica, mediada por dispositivos tecnológicos, porque miren que yo estoy en mi actual, acá no hay un muñeco, hablando, no, acá soy yo, y si ustedes me preguntan, yo les voy a contestar, y yo. Y usted no va a dar ese tiempito, qué pena de usted explicar, y ya uno hace la práctica, o al tiempo se van haciendo las cosas. Generalmente voy haciendo, termino en una parte, me paso acá a la videoconferencia, y les pregunto dudas, a mí nadie a veces, yo espero que este grupo sea intenso, nadie dice, yo continúo, miren que allá en biblioteca, era diferente. Sí, señor. Segunditos, minuticos, listo, 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 sí, y continuado. Acá yo termino, lo mismo, preguntas, no, entonces yo sigo, yo me imagino que todos están ahí, al mismo tiempo trabajando. Sí, señor. Muchas gracias. Me parece un buen tema. Muchas gracias. Listo, Diana. Jorge, bien pueda, ya seguimos con María Camila. No le escucho, Jorge. Mira, a ver si de pronto hay micrófono. No te escucho todavía. Fiverr, ya le ahorita le ayudo con lo de la asistencia. Los que necesitan que les marque asistencia, me esperan al final, listo. María Camila, mientras tanto, que Jorge pueda solucionar el problema de micrófono. Buenas noches, profe. Profe, lo que pasa es que, pues yo vengo de parte del profesor César, pero lo que pasa es que yo no le alcancé a mandar mi documento a él, entonces, pues él no se lo mandó a usted. Entonces, ¿qué hago ahí? Ah, mejor. Ese grupo, como lo tengo que sacar en esta semana para que me lo habiliten la próxima, entonces, te quedas ahorita al final, o como tú ya tienes, me imagino que si estás acá, es porque estás en el grupo de WhatsApp, entonces me envías copia de tu documento de identidad para poderte vincular en él. Si me colocas, yo soy la estudiante del profesor César. Ah, bueno, señor. Muchas gracias. Sí, porque si no se me queda, es ir por fuera. Después de que envíe documentos, por ejemplo, muchos me decían, ay, ¿yo cómo hago? Para que me matricule acá, no. Oficialmente los que aparecieron en esa lista. Ya ustedes tienen la posibilidad de que yo los matricule en otro grupo, pero siempre y cuando me envíen ese documento hoy mismo o mañana, porque eso lo tengo que sacar una semana antes de iniciar. Bueno, señor, se lo mando por el grupo. En el grupo no te va a dejar, me lo envías a personal. Bueno, señor. bien, bien puede a Jorge. Me escucho a Jorge. Tiene todavía problema con el micrófono. Ahí alcancé a escuchar. Vuelvele a dar, Jorge, a ver. Nada. Mira, si no me vas escribiendo, por, me escribes ahí. Mira, si puede, vuelve a activar ahí el micrófono. A ver, ahí lo veo apagado. Actívalo a ver. Habla ahí a ver. Habla ahí. No, no se te escucha. Si quieres, te desconectas y te vuelves a conectar. No hay ningún problema. No recuerden que yo no voy a poner problema de que me desconecté. Ya no le doy acceso. Yo les doy acceso hasta el último minuto. Les doy acceso. Miller, bien pueda. Profe, gracias. Los cursos van a ser los lunes o los martes. Ustedes son de la fecha martes. Cada martes. Usted ya presenta la ficha de la 2534157. Ahí aparece ya. Sí, señor. Yo ya le colecté de asistencia. Y ya la di Cano López. Usted es de los martes. Los martes. Siempre va a ser los martes a las seis y media. Correcto. Ah, ok. Muchas gracias. Listo. Lo que pasa es que tengo tres grupos nuevos de básico. Ustedes iniciaron hoy. Hay otro grupo que inicia el próximo lunes. Pero hay personas que yo matricule lunes, pero me dijeron ahorita, o me escribieron la semana pasada en Semana Santa, me dijeron, no, mira, qué pena, mira que yo no puedo estar los lunes. No hay otra posibilidad. Entonces le dije, yo voy a abrir un grupo el martes. Ingrese a ese. Es que no tengo ningún problema. Aproveche que apenas está iniciando. Arranque con ellos, pero usted sigue llevando su asistencia en la ficha donde quedó matriculado, que es el del grupo lunes. Igual el lunes van a ver lo mismo que los del martes, lo mismo que los del miércoles. El curso es igual, básico para todos. Es el mismo. Entonces, si usted no se pudo conectar, ¿cuál es la diferencia? La diferencia lastimosamente no pudieron empezar en la misma semana. Entre la próxima semana que yo empiezo el lunes, empiezo con esta misma clase. Mientras que ustedes dentro de ocho días ya empezamos tema. Ese va a ser el diferenciador. Jorge, ya, bien pueda. Mira a ver si ya. Nada. Si quiere, se desconecta y bien pueda. Y se vuelve y se conecta, no tengo ningún problema, para que pruebe lo del audio. Mira a ver si me ha escrito algo. Probe, me regala el link para conectarme desde el computador, por favor. Cuando me hablas del link, Natalia, es este de la videoconferencia. Sí, señor. Ahí que lo coloqué. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Para que continuemos con el otro tema. Pregunten todo, 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 todito, todo. Que no queden dudas. Entonces, ya vimos actividades concertadas, ya vimos fecha de inicio, fecha de finalización. Importantísimo. Muy bien. Ahí veo que ya están registrando. Mire que de igual forma hay muchas personas que todavía no han registrado. Muy seguramente o no se conectaron, no pudieron estar. Pero ahí les queda el compromiso de que cuando les envíe el link por la de la clase grabada, pues que ellos vean esa clase para que sepan todo el proceso formativo. Segundo, plataforma. Oficialmente, el SENA maneja territorio. Ojo, el SENA oficialmente, la plataforma académica es territorio. EUMIR, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, estudiantes del profesor César, él utiliza territorio, donde está todo el contenido que tiene en el curso o en la carrera que ustedes están haciendo con él. EUMIR, caso excepcional, no utiliza territorio por condiciones que me han sucedido con territorio y porque tengo el permiso de mi coordinador académico. Yo tengo la autorización para utilizar una plataforma diferente a territorio. Si usted se encuentra haciendo un curso con el SENA diferente al de EUMIR, muy seguramente a usted le van a relacionar territorio para que vaya a encuentro de todo el material de estudio allá. Muy bien, lo van a seguir trabajando allá en territorio. Pero el curso que están haciendo... Ah, bueno, Jorge, ya le doy respuesta. Pero el curso que están haciendo con EUMIR de Excel básico lo vamos a manejar en la siguiente plataforma. Mucho cuidado. Ustedes muy juiciosamente, así como ahorita colocaron el link... de la asistencia que era ecadumatica.com, el link de la plataforma es hasta el .com. Ahí ya no le van a colocar el slash a licencia. Ese es el link de la plataforma. Cuando le den Enter, les va a cargar esto. Miren. Esa es la plataforma que ustedes van a utilizar para encontrar todo el material de formación. Entonces, se los voy a compartir aquí por el chat. El uno, el anterior, el de asistencia, ya saben cuál es. Ecadumatica.com es la asistencia. Y el de la plataforma, ecadumatica.com. Él coloca ese login index, pero ustedes no lo tienen que colocar. Lo que pasa es que cuando usted le da Enter, lo carga así. Cuando ustedes hagan eso, si quieren, lo pueden ir haciendo ya. Lo primero que van a hacer, a excepción de los que ya vienen, por ejemplo, Marjorie y el otro compañerito que también sé que están en la biblioteca, ellos ya hicieron este proceso. Los que apenas por primera vez conocen esta plataforma, ustedes le van a dar donde dice crear nueva cuenta. Esto lo tienen que hacer una sola vez. Si hay alguno de ustedes que ya ha hecho un curso conmigo, alfabetización informática, y de pronto ya se registró, emprendimiento digital, de pronto hizo otro curso, en este año, en este año, ya no tiene que registrarse porque usted ya está registrado. Si usted no ha hecho ese registro, lo tiene que hacer. Ojo, no es obligatorio. ¿Pero qué va a pasar si usted no se registra? Pues obviamente, todos los archivos, todas las guías que yo utilizo, están acá. Entonces, a usted le tocaría estarla, o solicitándose a los compañeros, o que yo se las esté enviando por correo. Y se vuelve más canzón. En cambio, aquí usted ingresa cuando quiere, descarga los archivos cuando quiere, hace lo que quiera. Nombre del usuario. Van a colocar un nombre de fácil recordación. Yo generalmente acostumbro a colocar el mismo del correo, pero sin el arroba jodmail, o sin el arroba gmail, porque le va a quedar un nombre de usuario muy largo. Lolito 15. Lolito 15. ¿Cuál es la idea del nombre del usuario? Que no tenga espacios, que no tenga tildes, y que no tenga ñs. Camilo, José, todo pegado. Mi número de cédula. El número de cédula le sirve de nombre del usuario. Contraseña. La que quieran colocar. Ahí no le va a colocar que coloque mayúsculas, que coloquen o la que quieran colocar. Luego les va a pedir que coloquen la dirección de correo, coloquen la personal. La repiten nuevamente. Tienen que repetirla. Sus nombres, sus apellidos, la ciudad donde está. Si quieren, dejan Pereira, pero si usted es de otro municipio, de otro departamento, de otra ciudad, colóquenlo, si no, déjenlo así, y le dan crear cuenta. Cuando ustedes le dan, le dan crear cuenta, les va a aparecer lo siguiente, mucho cuidado. Les voy a explicar para que sepan qué va a suceder. Les va a aparecer este mensaje. Hemos enviado de un correo electrónico a esa dirección que usted colocó. Usted simplemente le da continuar y qué tiene que hacer. Ir a su cuenta de correo para verificar que le haya llegado ese correo. Ese correo puede llegar de forma automática, como también puede suceder que ese correo le llegue en 10 minutos, en media hora, posiblemente en una hora. No creo que pase más de una hora. Tienen que revisar la bandeja de recibidos, la bandeja de entrada, o correo no deseado, o spam. Porque a veces, como eso es un correo que se genera, yo ya le voy a contestar a Jorge, no se preocupe. Ah, bueno, Xiomara, lo del inglés, ya es porque en el navegador tú le colocaste que siempre lo mostraran en inglés. Entonces, generalmente, en la parte de acá arriba aparece traducir. Ya lo tienes que traducir, pero no es porque la plataforma esté en inglés, no. Es porque tu navegador te está traduciendo a otro lenguaje. Si no me esperas al final, y miramos cómo te ayudo con eso. Le dan crear cuenta, entonces ya saben, les va a llegar. Verifican, bandeja de entrada, o correo no deseado, o spam. Ojo, llega con este nombre, con mi nombre y apellidos. Ah, y eso es un virus. No, es el profesor Eumir, ese Eumir. Y llega con este asunto, confirmación de la cuenta idiomática e-learning. Si usted lo abre, va a encontrar esta información. Se ha solicitado la creación, usted simplemente le va a dar clip a ese enlace que aparece ahí. Eso lo hace una única vez. Hoy es martes 19, yo, a mitad de semana, o muy probablemente el domingo, o lunes, verifico, miren la tarea, lo sencillo que les va a quedar, verifico quiénes se registraron, quiénes se acordaron de hacer esta tarea tan sencilla. Hay algunos que yo sé que ya la están haciendo, otros que van a decir, ah, yo lo hago mañana, y se les olvida y terminan el martes haciéndolo antes de empezar la clase. Yo el lunes verifico eso de mediodía, o inclusive hasta el mismo martes, antes de la clase, quiénes de ustedes, que es un listado muy grande, miren que son más de 60 personas, miro quiénes están ahí, y de una los voy agregando al curso. Entonces, solamente hasta dentro de ocho días ya van a tener acceso a la plataforma. Lo que es Marjuri, lo que es el otro compañero que no recuerdo el nombre, ellos ya se dieron cuenta que desaparecía Excel Intermedio, a ustedes les va a aparecer ahí ya el curso de manejo básico de Excel. Entonces, tienen que esperar hasta la otra semana que todos hagan el registro, o sea, que tienen casi una semana para que hagan ese registro. si lo hacen el martes después de mediodía, muy probablemente, muy probablemente, de pronto ese día no tenga acceso a la plataforma, porque yo trato de hacerlo antes de la formación, y como ese día también tengo grupo en la tarde, entonces lo tengo que hacer a mediodía. Entonces, tienen ocho días para que hagan eso. Ojalá lo hagan ya, ahorita más tardecito cuando finalicemos. ¿Qué va a suceder? Que apenas le den click a ese link, les va a aparecer eso así, y ya cierran la sesión. No se les olvide que estos sitios hay que cerrar la sesión. Le dan en el muñequito, si quieren colocan la foto, tan tranquilos que ahí no hay foros, de bienvenida, de saludos, no. Ahí simplemente vamos a encontrar el contenido académico. Le dan en la fotito y le dan salir o cerrar sesión. Ese sería el problema, el proceso de registro de plataforma. Xiomara Sipudo, Jorge, con respecto al registro de asistencia, yo ya le voy a mostrar, ahorita se me quedan al final los que tienen el problema de asistencia y vuelvo y le repito para que entiendan cómo llevan ese control. Listo. Diana Carolina, bien pueda. Diana, no te escucho. Tiene la manito levantada, bien pueda. Diana Carolina, bien pueda. Profe, ¿me escucha? Perfecto. Ah, ya. Este, profe, como usted dijo que hoy nos iba a apoyar con el tema, bueno, mucho gusto, me presento ante todo. Mi nombre es Diana Carolina Baca Páez, vivo actualmente en Valledupar, saludos desde acá de Valledupar. Muy bien, qué chévere, gracias. Yo le bendiga a todos también. Amén, gracias. Contente y muy feliz porque pues una herramienta que uno necesita hoy en día pues tanta tecnología, imagínese. Totalmente. Yo le iba a hacer una, lo que pasa es que sí me gustaría que nos ayudara hoy con el tema de la asistencia como es, como hoy es el primer día, mientras pues ya terminamos nosotros empezamos a, como a ingresar a todo lo que usted nos está diciendo porque yo lo que estoy haciendo es anotando, o sea, estoy apuntando prácticamente todo en mi agenda para así tener los pasos y de día a día, o sea, de las clases, perdón, entonces para que hoy nos apoye con el tema de la asistencia y no perder ahí. Claro que sí, entonces las personas que ya me han escrito ahí por el chat que les marque la asistencia se me quedan al final, en el caso también tuyo, yo les vuelvo y les hago un recorderis, les marco a aquellos que necesitan que les marque, también como en el caso de Jorge, en el caso tuyo y los demás que me han escrito y solucionamos eso, me parece muy buena, un buen comentario y un buen elemento pues como para trabajar, sí, hay pelados que yo sé que acá yo creo que los del colegio le cogieron de una, pero yo sé que habemos otros que nos toca esperar de que nos vuelvan a repetir como el pasito para quedar al día, muy bien, claro que sí, lo hacemos. Bueno, muchas gracias, Dios le bendiga. Ok, listo. Fiber, también se me queda al final para yo volverles a explicar, tú te conectaste hace poquito, ¿cierto? para yo explicarle por qué de pronto no está apareciendo en la lista. Sí, pero sí señor. Listo, entonces me queda. Buenas noches para todos. Listo, no se preocupe. Gracias. Listo, bueno. Algo más, ya llevamos dos temas, asistencia, plataforma. ¿Saben que les queda la primera tarea y es registrarse en la plataforma? Sencillísimo, una tarea simple, sencilla. Yo el próximo, entre lunes y martes, estoy ya vinculándolos al curso para que cuando iniciemos formación, usted ya esté vinculado a la plataforma y ya tenga acceso porque ese día empezamos a trabajar con los archivos que están ahí. Listo, que yo les explico dentro de ocho días. Ahorita hacemos un repaso rápido, pero dentro de ocho días, muy bien, de él, muy bien, eso es. Eber también, ya se ha registrado, muy bien, sí, lo pueden ir haciendo. Tercero, grabaciones. Miguel ahorita lo preguntó, otro compañero ahorita también lo preguntó. Ustedes se dieron cuenta que antes de iniciar, pues les hice un saludo y empecé la grabación. Cada clase, cada videoconferencia que tengamos, siempre será grabada. ¿Cuál es el objetivo de la grabación? Uno, porque yo lo necesito como instructor para evidenciar mi proceso de formación. Y dos, muy bien, Diego, qué bien. Y dos, para que eso les sirva a ustedes de retroalimentación. Ahora, viene el caso, digamos, que generalmente se presenta. Y voy a colocar a Diana Carolina y voy a colocar a Miller de ejemplo. y a María Camila. Dentro de ocho días, que es la próxima clase, o sea, martes 26 de abril, un ejemplo. Y perdonen que las coloquei de conejillo de indias. Miller, Diana Carolina y María Camila. Un ejemplo, Miller peleó con el novio, María Camila se le enfermó el gatico, y Diana Carolina le cogió un tráfico, el berraco, no pudo llegar a la clase. No me tienen que escribir para nada a decirme que Miller peleó con fulanito, María Camila, no, tranquilos. Vuelvo y digo, estoy con personas 100% responsables y que están haciendo este gusto, este curso, por gusto y porque lo requieren. Entonces, yo no me voy a poner a que me escriban a decirme que peleó, que estuvo muy bravo él, nada. Yo espero que se mejore la relación, que el gatico se mejore, y pues el problema de tráfico lo tenemos en todas las ciudades del país. Entonces, eso sin nada que hacer. Ahora, como usted no pudo estar y yo sé que a usted le va a quedar el estrés mental de cómo recupera, cómo se pone el día con el tema, para eso está la grabación. Entonces, ¿usted qué hace? Usted se diga, déjelo pasar, relájese, disfrútelo y al día siguiente, ojalá el miércoles, se levanta a las 5 de la mañana y se viene para que todos tienen maestría y se vienen para YouTube. Entonces, usted ingresa a YouTube. Todos lo saben hacer, eso sí, yo creo que nadie me va a preguntar, Eumiri, ¿qué es YouTube? Bueno, y si lo hay con mucho gusto, YouTube es, digamos, una plataforma donde tengo acceso para encontrar videos, música, y no solamente música, sino de cualquier tipo de videos, presentaciones y de cualquier tema. Usted llega y le dan buscar y escribe este nombre. ¿Qué es o tan feo? Es mi nombre, no puedo hacer nada. Pero lo escriben tal cual como se los estoy colocando ahí, en el buscador. Si lo hacen desde el celular, eso va a cargar perfectamente. Y le dan en el buscador y va a aparecer esa espectacular foto ahí. Para muchos espectacular, para muy pocos fea, pero lo mejor es que para la gran mayoría muy hermosa. Le van a dar clip a esa foto. Y luego le van a dar clip en la pestañita de videos. Ese es el canal. Ahorita en los de la tarde me dijeron, Eumir, me tengo que suscribir. Y yo le dije, no, si usted lo quiere hacer, bienvenido. Igual YouTube todavía no me está pagando, mire el número de suscriptores. Si yo obligara a todos mis estudiantes, tendría por ahí unos 5 mil. Pero es que ese no es el interés, el interés es académico. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Miren, que yo ya subí la clase que tuve ahorita con el grupo de alfabetización. ¿Usted qué va a verificar? Obviamente, la fecha de la clase que tuvo. Hoy estamos a 19. Entonces, miren que yo ya subí la de alfabetización. Mírenla. A usted ahorita más tarde, o muy seguramente mañana a las 5 de la mañana, ya le va a aparecer cargada la clase también que va a decir clase 19 de abril, pero el diferenciador para que de pronto usted no vaya y cargue el curso de alfabetización. Y usted, oiga, porque ya me ha pasado. Yo sé que en este grupo no va a pasar, pero ya me ha pasado. No, yo me metí es que en Excel avanzado y usted es que explicando Word. A mí eso me parece una falta de respeto. Entonces, yo le digo, venga, ¿cómo así? Mándame fotito del video. ¿Cómo así que usted en un Excel avanzado? Qué pena con usted. Y yo dando Word. Y yo le digo, ¿estás en el video equivocado? ¿No estuviste en la primera sesión o no viste el video de la primera clase? Yo, como tengo generalmente por día dos clases, pues van a aparecer generalmente las dos mismas fechas. El diferenciador va a ser la ficha. Miren que esta ficha no tiene nada que ver con la ficha de ustedes. La ficha de ustedes es la 25 34 1 57 y aún así, si usted se para sobre él, sobre ese título, mire que ahí dice alfabetización informática. ¿A usted cómo le va a parecer? Excel básico. Entonces, miren que es un curso que no tiene nada que ver con ustedes. Esa es la forma de que usted se pone al día. Entonces, Míger, ya se me fue la niña de por acá, ya la perdí. Diana, como no pudieron estar, entonces al día siguiente, el miércoles o el domingo muy juiciosa se levanta a las 4 y media, viene, busca el canal, busca la etiqueta videos, va y busca la fecha, se ve el video y apenas se ponga el día, ¿se va para dónde? Para la asistencia. Usted no va a poner a pelear, vaya mami, a las 5 del domingo de la mañana, ni riesgos, me mata a mi esposa acá. Usted llega, ingresa su ficha y como usted es tan responsable, marca la asistencia de esa clase. Ustedes son los que llevan el control de eso, yo no, ustedes son los que llevan el control. ¿Por qué? Porque es que yo no sé a qué horas usted va a ver ese video, si lo va a ver realmente el domingo a las 5 de la mañana o lo va a ver el sábado en la tarde o mientras van en el bus, pues se va escuchándome, no sé, entonces usted es el que debe controlar eso. ¿Eso queda claro o hay alguna pregunta? Eber, lo tengo enredado con ese nombre tan horrible, ¿cierto? Que escríbame lo que tengo que escribir en YouTube, no, ya me hizo sentir mal, voy a colgar esta videoconferencia. Usted ingresa a YouTube y coloca en el buscador mi nombre y mi primer apellido. Le da ahí en... ¿Cómo con tu nombre? Ya con tu nombre sale. Ah, bueno, excelente. Lo que pasa es que cuando uno está escribiendo ahí de un mil, a pesar de que es un nombre muy raro, mire que todavía por ahí hay un mil deodato, ¿sí ven? Que hay muchos mil, es vea. Entonces, el mil pulido, porque ahí cargan el mil deodato, pues yo no sé quién será y le cargará otra cosa, entonces no van a poder ver el video. Luego le dan ahí en esa cara tan hermosa y luego en videos. Y ahí ya buscan la fecha y la ficha. ¿Listo? ¿Es claro o tienen alguna pregunta? Es claro, listo Diana. Diana Gañán, ¿por qué se ríe por allá? Diana, Diana está riendo. Yo sé que es feíto el nombrecito, pero ya no me lo va a quitar. Jorge, ya se me alcanzó a escuchar que me quedara en el final para lo de la asistencia. ¿Sí? Sí. Dígame. Eso, bien. Ahí ya, listo, perfecto. ¿Alguien más? Diana Carolina, bien pueda. Me levantaron la manito, no más. Juan Pablo, bien pueda. Pero buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta respecto al ingreso a la plataforma para registro. Es que acá me aparece que no me deja ingresar pues a esa página. ¿Por qué será? Y tú ya le dices en el link que te envíe por acá. En el chat. Intenta con ese link. Lo voy a volver a colocar, sí, puede suceder. Raro, no me ha, pues es primera vez, pero quiero que verifiquemos. Lo voy a volver a colocar acá en el chat y verificarlo desde el chat a ver si, si se mejoró. Me aparece que error de privacidad. Ahí ya creo que es un problema de navegador. Entonces, quédate al final también y miramos esa parte. Listo, propio y gracias. Listo, buen año. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nuestras sesiones van a empezar seis y media en punto. Yo soy muy puntual. Si sucede algo, por ejemplo, ayer tenía un curso que finalizaba de Excel avanzado y a las seis y veinte piola que estaba ya dándole, me quedé sin internet, pero era porque pues los que viven acá en Pereira se dieron cuenta que hubo, o se presentó un aguacero pues grandísimo y me quedé sin internet y desde los datos, cuando comparto pantallas se empieza a entrecortar. Entonces, yo les escribí y no les dije, qué pena, mira que tengo un problema de conectividad, déme un momentico porque acabé de llamar a Claro y me dicen que están solucionando. Menos malo, fue verdad, me solucionaron pero casi a las siete de la noche. Fue un caso excepcional, pero a las seis y media en punto empiezo y trato de terminar siete y cincuenta, siete y media dependiendo del tema, máximo ocho. Creo que después de las ocho de la noche no nos vamos a extender porque el tema de básico no se presta pues como para extenderse mucho en el tiempo. Entonces, generalmente, yo espero que esos noventa minutos, máximo ciento veinte minutos, si son dos horas que no creo que alcancemos, no creo, traten de estar concentrados porque normalmente uno siempre dice, no, eso es tan aburridor. Ese Excel es muy duro y cuando uno les pregunta, venga, ¿y usted qué está haciendo? No, es que ese partido estaba tan bueno, hermano. No, es que la novela, no, hermano, eso ya estaba al final y no, eso yo me la tenía que ver. Entonces, mire que tenemos esa desventaja. Muy chévere porque estamos en la comodidad de nuestras casas, pero tenemos muchos distractores. Por ejemplo, acá tengo atrás la mascota, aunque él es tranquilo, pero a veces le da por pasar hacia acá, a veces lo miro, mire que es un distractor, acá atrás hay un televisor en esta habitación, entonces a veces cuando los partidos de la Selección Colombia que ya no vamos a tener, muchos me decían, no, mire, ¿qué hacemos ahí? Yo les decía, pues no se conectan, a mí me tocaba la formación normal. Entonces algunos se conectaban, pero uno escuchaba de fondo, entonces yo les decía, venga, por favor apaguen por lo menos los micrófonos, ¿sí? Mira que son distractores, pero son ustedes los que le ponen el gusto y el cariño para que hagan este curso bien, lo hagan a menos y lo disfruten. Lo importante para mí, vuelvo y repito, es que cuando finalicemos, antes de que estemos finalizando, ustedes ya me están pidiendo el intermedio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? No me están haciendo nada. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, reclamo, sugerencia? Bien, puedan. Nada, güey. Les voy a compartir, todo no es tan bonito, ¿cierto? No falta siempre el que lo coge y tenga uno. Les voy a compartir un elemento, un formulario que se llama reconocimiento de aprendizajes previos, Excel básico y concertación de actividades. Recuerden que acabamos de hablar de la concertación. La concertación es desde la fecha de inicio hasta la fecha final con las respectivas actividades que hay. Ustedes en ese formulario van a encontrar dos secciones. La primera sección entonces le va a decir que ingrese el número del documento, a que ingrese el número de la ficha. Pues, ahora, ¿qué van a colocar ahí? Los que están oficialmente en esta ficha son los que por ahora me van a diligenciar. Solo los que aparecen ahí, por favor. Porque ustedes desde la próxima semana empiezan a quedar matriculados en las fichas oficiales, entonces ustedes tienen que llenar ese formulario es con ese número de ficha. Entonces, solamente los que aparecen oficialmente en esta ficha son los que le pido el favor, van a diligenciar ese formulario. Los demás se abstienen hasta que me salgan las fichas correspondientes. En ese momento, ahí sí llenan el formulario. De igual forma, yo se los voy a compartir en el grupo, pero usted ya sabe, ah, yo soy del profesor César, yo todavía no tengo ficha, yo no voy a diligenciar eso, hasta que unirme de ficha, punto. ¿Qué van a hacer? Bien puede, alguien va a preguntar algo, bien puede. ¿Qué van a hacer? Entonces, él les pide número de ficha, listo, luego el número de documento, por favor, escríbanlo bien, porque cuando uno ve las respuestas, uno se da cuenta que estos fueron muy juiciosos, miren que colocaron la ficha correctamente, pero, por ejemplo, ahorita les estaba mostrando los de alfabetización, miren, por ejemplo, estos números de ficha, esta ficha no existe, esta la colocaron mal, ¿sí ven? Entonces, coloquen bien el número de ficha, coloquen bien su número de documento, y vienen, entonces, unas preguntas. Por favor, ustedes las van a responder, ahí ustedes me pueden colocar todo, sí, a mí eso no me interesa, o sea, que usted me diga que sí sabe, aunque no sabe, no, coloquen lo que realmente ustedes consideran que es, porque es que de aquí no va a salir ni notas, ni nada, simplemente eso es algo que nosotros los instructores tenemos que hacer para mirar y medir el nivel de conocimiento frente a la herramienta. Eso nos sirve a nosotros, es para eso, con eso es que nosotros, en el caso particular, con eso es el que yo, ese es mi instrumento para yo fortalecer en ciertos aspectos algunos temas que vamos a ver en el curso, o para decir, ve, definitivamente este tema se puede omitir porque ya es algo que viene previo, no es necesario dedicarle tanto tiempo. Entonces, ustedes lo van a contestar de acuerdo a sus conocimientos, no se preocupen, no se estresen, eso me sirve a mí, es para eso, para mirar el nivel, cómo llegan ustedes a este curso, lo diligencian y en la última parte aparece lo de las actividades concertadas, muchos contestaron que sí, pero es que realmente, venga, usted sí se encuentra satisfecho con lo que yo le planteé acá, si no, con lo que no, y yo ya después lo contacto y le digo, venga, qué pasó, le parece horrible, muy extenso el curso, bueno, lo que sea, pero por eso yo siempre explico esto, una respuesta es una respuesta fija, bien, muy extenso, Profe, ¿dónde me ingreso para lo, para hacer, para el formulario? Para el formulario, aún así también se los envío, Jonathan es el de, también el que está conmigo en biblioteca, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, Jonathan, compartir por acá y ahorita se los comparto por el grupo de, se los comparto por el grupo de WhatsApp también, pero ya saben que lo van a diligenciar solamente los que aparezcan oficialmente en la lista de asistencia, Jorge Iván ya le, se me quedan porque ya voy a terminar, se me quedan los que tienen todavía dudas con la asistencia para ya explicarles bien eso y para que verifiquen si están ahí y diligencien la encuesta. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, reclamo, sugerencia? Profe, yo ya me registré en la primera que nos enseñó usted con el tema de la, la dirección que en Biorítica es deumática deumática, sí, ya me registré y ya, ya hice el primer registro pero no veo la lista. ¿La lista es de la asistencia o...? De la asistencia. Ah, bueno, ya, eso es lo que ya vamos a, como ya va a terminar para que repitamos la parte de lo de la asistencia. Ah, bueno, listo, sí, sí. Jorge dice que todos sobren para que le sirva el micrófono en la próxima, en la próxima sesión. Claro que sí, Jorge, eso vamos a hacer. Diana Marjuri, ¿qué link me hablas, Diana? El de, el de la asistencia, ¿el de qué? El de Calumática, listo. Yo de igual forma ahorita por el grupo ya en WhatsApp se los comparto. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Reclamo. ¿Se van a quedar las personas que tienen duda con la asistencia? Se van a quedar. Ya voy a terminar pero se me quedan para que no se me vayan a desconectar y queden con esa laguna. Y el que alguno, y alguno que tenga alguna inquietud adicional, se queda pues como para que cuadremos de una vez eso. Ah, listo, Diana, listo. Ahí está para que se registre y yo ya la vinculo entonces al grupo. Entonces recuerden, control de asistencia lo manejan ustedes. Plataforma, la idea es que antes del próximo martes, ojalá antes, se hayan registrado y yo la próxima semana los vinculo al curso de Excel básico. O sea que por ahora si se registre, no va a encontrar nada ahí. No hay problema porque eso va a suceder hasta la próxima semana porque como es un proceso tan dispendioso, la idea es yo tener un volumen ya de registros, ojalá todos, para vincularlos de una vez y matricularlos a esa plataforma. Tercero, las grabaciones ya saben dónde las van a encontrar. en YouTube, Eumir Pulido, etiqueta videítos, y ahí van a encontrar por fecha y por ficha. Esta ficha es la 2534157 en el grupo de WhatsApp, está su número de ficha. Oficialmente, hay unos que aparecen en la lista, son los que primero recibí en documentación, los vinculé, esa solicitud la hice antes de Semana Santa porque me tocaba, porque en Semana Santa Administración Educativa no trabajó, entonces, por eso ese registro salió rápido. Los que no aparecen, en el caso, por ejemplo, puntual de los estudiantes del profe César, no se preocupen que ustedes van a salir en otro número de ficha. Entonces, ahí, cuando salga esa ficha, les va a aparecer su botoncito, ustedes siguen manejando su registro ahí. Ahorita, cuando ya terminemos la sesión, apenas me notifiquen de que la grabación ya está lista, yo la descargo, la subo a YouTube y en el grupo de WhatsApp les voy a enviar uno, la grabación. ¿Para quién? Solamente para las personas que pronto llegaron tarde y se perdieron las primeras explicaciones y para los que definitivamente no asistieron. ¿Para qué? Para que sepan qué deben hacer. Dos, les voy a enviar el link de asistencia. Tres, les voy a enviar el link de la plataforma. Cuatro, les voy a enviar el link del canal de YouTube, pero ustedes ya saben que lo siguen buscando tal cual como se los expliqué. Esto sería todo por hoy. Les agradezco los que hayan quedado nítidos, que usted dice, no, este man es una berraquera, le entendí todo. Les deseo feliz noche, nos vemos dentro de ocho días en este mismo canal. Chao, chao. Y los que tienen YouTube, que me quedan, por favor, para mirar lo de la control de asistencia y esos elementos que todavía les quedó con duda. Listo. Les deseo feliz noche a los demás, muchas gracias por asistir. Fabián, bien pueda. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, preguntita. Sí. Yo, la parte mía, yo no aparezco en ningún listado entonces, ok. Fabián, usted estaba conmigo en alfabetización, ¿cierto? Sí, señor, pues yo ya lo había visto y todo eso. Usted ya está certificado en este curso, entonces yo no lo podría matricular en ninguno, así vaya a abrir nuevos, porque el sistema lo va a rechazar porque va a decir que usted ya tiene este certificado. Usted puede asistir como asistente, o sea, usted se puede conectar a la clase y todo, pero usted no tiene que llevar control de asistencia de nada, no es necesario porque usted oficialmente ya tiene este certificado. Esa es la razón. Ah, listo, muchas gracias. Listo, Fabián, con gusto. Diana Carolina. Les voy a ayudar a Arcelia, espérenme un momentico, voy a ir solucionando y se pueden quedar que ya les voy a colaborar con eso. Bien puede, Diana, qué pena. Ah, yo alcé la mano, ah no, la lista. Lo de la lista ya se las voy a pasar, espérenme que ya voy para allá. Se alzó sola la manito. Mille, bien pueda. Profe, una última preguntita y qué pena la molestia. Lo que pasa es que como yo hoy estoy desde el celular, ¿cierto? Entonces, yo ya todos los formularios los hice. ¿Cómo hago para verificar de que si me hayan quedado bien? Ya hice todo. O sea, mientras que usted explicaba y hablaba, yo lo iba haciendo. Y creo que me quedaron bien, el registro. El registro me quedó también. Le colocó ahí el anuncio de que se había un correo hospital. Entonces, ese es muy difícil. El de asistencia que colocaste es el que ya lo vi, ese quedó enlígido. ¿Cuál sería el otro? El último, el último que acabaste de explicar. yo me doy cuenta que los números de cédula yo estoy valido y a ti le dije quién le faltan y yo no lo digo. Ah, ok. Bueno, profesora, mi mi inquietud. Muchísimas gracias, feliz noche. Igualmente, que estén bien, buenos días. Hasta luego. Listo, Diego. Natalia, bien pueda. Profe, que si usted nos puede hacer el favor de mandarnos el link para hacer el formulario antes de que usted siga ahí con los que se quedan con usted. Claro. Muchas gracias. dejarle el envío de una vez. Iris, bien pueda. Gracias, profe. Natalia, con gusto. Deiris. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Profe, tengo una novedad, es que no aparezco en el WhatsApp, entonces me quiero registrar a ese grupo, o usted me vincula al grupo. Yo la vinculo, pero entonces espérame un momentico, ¿listo? Vale, vale. Bueno, asistencia, para los que tienen la duda con la asistencia, el número de la ficha es la 25, la voy a colocar acá, 2534157, ese es el número de la ficha. Para los de la asistencia, ojo, como yo envié la documentación de muchos de ustedes antes de Semana Santa, desde el día lunes, o desde el día lunes 4, entonces, esas fueron las personas que oficialmente quedaron matriculadas en esta ficha, en la 2534157. Hay muchos de ustedes que a pesar que están en el grupo en WhatsApp, y a pesar que están en este momento acá, no aparecen en esa lista, pero fue por la misma razón, porque los documentos que alcancé a mandar hasta en esa fecha, tal vez el suyo no lo tenía, o lo tenía, pero lo tenía para otro grupo, para el del lunes o para el del miércoles, porque son dos grupos que voy a abrir nuevos de Excel Básico, porque hay mucha población para atender en Excel Básico. Entonces, si usted está acá, fue porque muy seguramente, pues era el día que más le, se le ajustaba, pero como todavía no hay ficha para usted, me tiene que esperar hasta la próxima semana que me den esos números de ficha, y ahí va a aparecer oficialmente matriculado en esa ficha. Por ahora, los que ya están en esta ficha, lo vamos a validar. ¿Cómo hacen para marcar la asistencia? Ustedes lo que hacen es que se vienen para el navegador, ojo, y tienen que colocar acá arriba en la barra de navegación esta dirección. no lo pueden colocar en Google porque no los lleva a la asistencia. La tienen que colocar así en el navegador. O sea, un ejemplo, usted abre Edge, o el navegador que sea, y no puede cargar en Google y cargar esa dirección acá porque no lo va a llevar acá arriba en la primer barra. Les coloca ECA de DUMATICA, punto con, slash, y todo en minúscula. Si la colocan en mayúscula, tampoco les va a servir. Le dan Enter, entonces va a cargar esto. Si usted le carga esto, significa que escribió bien la dirección. ¿Qué hacen? Buscan el botón de la ficha, en este caso la 25, 34, 1, 57. Le dan un clip y ahí oficialmente van a aparecer ustedes. Eumir, yo no aparezco. No se preocupe. Por ejemplo, en el caso de Fabián Ríos que ahorita me preguntó, él no va a aparecer en ninguna ficha porque él oficialmente aparece certificado con este curso, entonces no lo va a dejar matricular. Pero los demás, los estudiantes del profesor César, las otras personas que quedaron en el grupo del lunes pero no podían asistir los lunes sino que podían asistir solamente los martes, les dije, así están a este grupo. Pero me tienen que esperar hasta la próxima semana que salgan esas fichas para que ahí se aparezca oficialmente en una ficha y empiece a llevar el control de su asistencia. Los que aparecen acá tienen que buscarse y le dan en la flechita, hoy es 19 y colocan sí porque asistió a la videoconferencia. Ahora, acá hay algunos que me dijeron que les marcara. Marcara. Voy a mirar por acá que fueron varios bien pueda Natalia. Yo Natalia 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 Profe, si yo me registré ayer allá en la biblioteca me tengo que volver a revisar hoy otra vez volver a crear la cuenta por el intonado y el intonado es un título Alex No le entendí, profesor. Usted no tiene que ver con una diplomática no, es que yo es un título que el usuario al... Alista, con una sola vez y ya con otra tengo. Sí, no fue... dos veces no. Dos veces no. Ok. En las... en ambas ¿listo? En ambas tiene que marcar la de que está haciendo el confamiliar y la de hoy. En ambas sí maneja la asistencia en esa ficha de lunes y en la ficha de hoy porque usted oficialmente sí está creo que en esta ficha. ¿Listo? Sí, listo. Listo, pero hoy le decimos desde la... desde la página de Natalia. Hay que... ahí nos registramos los dos. No hay ningún problema. Eh... Lo me está dando la asistencia. Sí. Sí, no, sí. Sí, no, es que... no hay problema. No hay problema. Ok, Listo. Diana Carolina con la asistencia. No se la marqué yo, pero ya estaba marcada. Millard y Cano ya creo que le había marcado asistencia. Tranquilos que ya voy mirando y si algo bien. Diana Marjorie ya llené la asistencia, pero me puede marcar Diana Carmona, Diana... Sandra Milena Carmona Duque, me imagino que es. Ya está marcada la asistencia. Eh... Por ejemplo, de Iris, no sé si esté todavía acá que me preguntó del grupo de WhatsApp. Ya les voy a enviar el lincito ahí para que se vincule o me escribe por el WhatsApp. Eh... Ya les voy a colocar también mi número. Me escribe por el WhatsApp y yo le envío ahí mismo, le replico el... el... el link para que se vincule al grupo. Y si quieren, esperan un momentico. Eh... Diana Gañán, vamos a ver, Gañán, Diana Patricia, muy bien, ya le marqué la asistencia. Si quiere, ya se puede retirar. Ah, otra cosa. Si usted lo va a hacer desde el celular, yo les dije que tienen que instalar la aplicación Google Chip. Para que sirva la flechita hacia abajo, ustedes tienen que ir al Play Store y descargar la aplicación Google Chip. Está. Google Chips. Tienen que, en el Play Store, buscar esta aplicación, instalarla segura. Es una aplicación de Google. No hay problema y apenas la descarguen, ahí sí les va a dejar eh... generar la flechita hacia abajo. Eh... ¿Quién más por acá? Ta, 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 ta. Jorge Iván Corrales. Ya tiene marcada la asistencia. Bien, Jorge. Ya la marcaste. Eh... Xiomara sí pudo solucionar. No sé si esté conectada todavía. A ver, ¿quién más por acá? Ta, 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 ta. Nadie más. ¿Qué preguntas, Natalia, que todavía tiene la mano levantada? Diana Carolina, bien pueda. Diana Marjuris. Es del confamiliares. Dame un momentico. Espérame para yo vincularte al de... al de lunes. Que fue el que iniciamos ayer, que ese sí empezamos de un ayer. ¿Listo? María Alejandra Vargas Tavares. María Alejandra Vargas. Correcto, María Alejandra. Listo. Listo, Natalia. Con mucho gusto. Bien pueda, Juan Pablo. Yo voy a molestarlo otra vez sobre el ingreso a la plataforma para revisar. También voy a detener acá la grabación, ya no es necesario.